que estoy montando la paradita la paradita para salir a correr y estoy helado hostia, no me traigo GPS o sea que no tengo ni idea, bueno, da igual voy a hacer 50 minutos que es el tiempo que tengo un momentillo a quien pares y ya está pues ala acabas de montarnos la riñonera y por piernas a ver si puedo atajar por aquí voy a ponerle ahí pero ya este caminillo no la ha cogido nunca pero bueno, a ver, pues la veremos a ver, vamos a empezar como se haetaan ya está , ya está te preocupes sí y ¡Gracias! ¡Gracias! Salida, quita, agujetas Simplemente aquello de soltar un poco las piernas, como digo para que si tienes un poco de haber hecho el resquemor, digamos, de haber hecho tirada larga pues eso, ha pasado un par de días de tirada larga el domingo, hoy en martes y ya está un poquillo de soltar piernas 50 minutos, porque es que tampoco tengo tiempo de más hoy bueno sí, además hoy hoy tenemos directo, señores y señores hoy en martes, ya sabéis, cada 10 de la noche tenemos directo así que tengo muchas cosas que hacer también así que como se dice, poco y mantenido en el tiempo creo que es lo importante no vale a lo mejor meterse un palizón un día y luego no hacer nada en un mes creo que es mejor eso, es decir, bueno pues ir saliendo ir saliendo y ya está cada uno a su manera y con lo que le guste y se acabó ya está no estaba la entrada donde entra la montaña va la montaña, todavía es son campos montaña a quien parece es una montaña todo lo que pasa nada es una montaña no vale no 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 todas Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.